Yo estoy muriendo Lo que ellas no saben es que yo ando feliz En la misma estira, aquí voy a seguir En la misma estira Aquí voy a seguir, mira ya En la misma estira Aquí voy a seguir En la misma estira En la misma estira Pero según me caigo Así mismo me paro El destino no le paro Mucho menos la suerte Aunque sepa que caro Todo es que no es la muerte Gracias a Dios y a Dios Saludame y colgando Mi propita le escribo Mi dolor es cantando Soliste en este mundo Llegando de hipocresía Entre las calles sigo Donde la policía Que va a traer Lo feo La rocha La noche oscura La brea dura La gente se piensa Que yo estoy duermiendo La gente imagina Que yo estoy muriendo Lo que ellos no saben Es que yo ando feliz En la misma esquina Aquí voy a seguir La vida es como una rueda Cuando tienes demás A veces es cuando menos te quedas ¿De qué te vale el tenés Si no sabes qué hacer de esa rueda Y yo con guillecitos de Fast 3 Me creía que me lo merecía poco Hasta que llegas a la hotel Y de momento ya es adiós La cosa simple a veces Son las más que llenan Como sentir el sol Como ver la loca llena La vieja es como un blanco Con un blanco Haciendo una visita Una gente viejito ¿Quién la toma? Con más que dos llores Con más que dos de funeral Con más que reír Yo pensaba que no toda la gente En la familia Pero lo que quiero es La vida también la llora Un cigarrillito Jascándome la pola En la sofá De un lado Jugando con la lona Puerto Rico. Yeah. Yeni Alvarez. Geo. Yo. Pensaba. Elio. Juan. José Domínguez. Juan del Camacho. Suba. Gracias a Dios salimos en el Guam. Camine a la gente no fue a mi dinero y cómo mirar la comida. No me olvido todas las noches escribiendo con filia. No estamos yo, Billy, mira dónde está el hijo amarillo Y me mando con cuenta de pasión en el bolsillo Teniendo que comprarle chipampe pa'l hijo mío Deja de tanto sufrir y siete años en prisión La cuenta se pudo a Billy, me llegó a la buena cima Oh, en la misma esquina A ti voy a ser mi negra Oh, en la misma esquina Aquí voy a ser mi negra Yo te diría pues, pero nosotros venía Bueno, digo yo, digo el viejo A ti voy a ser mi negra 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 A ti voy a ser mi negra